¿Qué es la realidad de los medios? Venimos recorriendo todo el país, es fundamental para nosotros poder estar cerca, conocer de primera mano lo que son las realidades, las diversas realidades, porque cada departamento tiene sus realidades, sus desafíos, sus particularidades, y tener la oportunidad de escuchar e intercambiar con los diversos medios para justamente poder de cierta forma responder desde lo que es el regulador a lo que son las necesidades de nuestros medios de mejor manera. Bien, ¿y qué mensajes has obtenido? ¿Cuál es esa realidad que has palpado? Bueno, como decíamos, depende el medio, depende la realidad que tiene o los desafíos, pero la realidad es que todo lo que son la transformación digital, la nueva tecnología, y cómo eso desafía las formas tradicionales de comunicarnos, de informarnos y demás, siempre viene sobre la mesa, y para nosotros es bien importante justamente la necesidad de que se vayan ayornando las regulaciones, que nosotros podamos ayudar de lo que son nuestras competencias, para que justamente podamos tener cada vez más medios fuertes e independientes que son fundamentales para lo que es el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país. Bien, a nosotros aquí, por el tema de la televisión, nos consultan, ¿cuándo se viene el apagón analógico? Bueno, en realidad, ayer también me lo preguntaron en otro departamento, les voy a responder lo mismo que les dije en ese momento, para nosotros es fundamental tener la seguridad de que cuando a la hora de apagar no se nos queden personas fuera del sistema, ¿verdad? Entonces, para ese sentido, siempre es importante el intercambio, el trabajo conjunto con los diversos medios para poder saber cuánto, si actualmente ya la mayoría de las personas, de los ciudadanos que miran televisión, si ya tienen esa tecnología, de manera que a la hora de definir que se realice el apagón, las personas no tengan un perjuicio. Bien, hay televisores que ya vienen para captar la señal digital, pero en el caso contrario se tienen que adquirir antenas, ¿se tiene que generar alguna campaña desde la URSEC para que también esas personas, las familias, se enteren que pueden acceder a una mejor calidad de imagen y sonido con esas nuevas antenas? Sin duda, el trabajo en conjunto entre los diversos actores, entre los medios, así como los actores del gobierno como es URSEC y también la DINATEL, que es parte del Ministerio de Industria, es fundamental. El trabajo conjunto, colaborativo y sin duda, el realizar campañas de sensibilización y de educación a la población. Bien, a nivel de radios, ¿cómo viene el panorama? Ayer estábamos hablando con gente de Paysandú que están cumpliendo 100 años, diversas emisoras ahí en ese departamento, y nos hablaban de la situación de las radios comunitarias. ¿Cómo viene ese tema? ¿Cómo viene la fiscalización en ese rubro? Sí, nos han planteado esa temática. Nosotros tratamos, en general, de obviamente cumplir lo que es la normativa. Por supuesto, siempre los recursos son limitados, pero dentro de lo que son nuestras posibilidades tratamos de cumplir y controlar a todos, por igual siendo imparciales, que es nuestro deber. Sin duda, lo que es el apoyo ciudadano y desde los propios medios que están en el lugar, para nosotros siempre es importante que se realicen las denuncias, que nos brinden información, para nosotros de esa manera poder responder de mejor forma. ¡Gracias!